Se asumen funciones 35 delegados del IMSS, su director Zoé Robledo aseguró que estos nuevos elementos marcarán una diferencia en la calidad de los servicios e impulsarán los proyectos de esa institución. Los nuevos delegados resultaron electos con el primer concurso de oposición, 15 de ellos serán jubilados que ingresan al IMSS para aportar sus experiencias.